La creatina es uno de los suplementos más utilizados para mejorar el rendimiento deportivo. Este meta-análisis recoge los resultados obtenidos en más de 100 estudios sobre la creatina. La mayoría son de doble ciego, aleatorios y controlados mediante placebo. Existen diferentes tipos de creatina, creatina marato, rosato de creatina, estilester, la alcalina, pero la más utilizada y estudiada es el monohidrato de creatina. Estos dos estudios encontraron evidencias de que la suplementación con creatina mejoraba la función cerebral. Volviendo al meta-análisis de antes, debemos afirmar que la creatina aumenta la cantidad de repeticiones que pueden ser realizadas, la fuerza, la potencia y la cantidad de trabajo. En este estudio de 2015 podemos ver que tras 5 días de suplementación con creatina, se consigue aumentar la testosterona y disminuir el cortisol. La creatina en definitiva ayuda a ganar más a buscar libre de grasa y aumenta la fuerza de la que nos vive este estudio. Según este estudio de 2007, la creatina podría cambiar la composición corporal de forma directa, aumentando el nivel de glucógeno muscular, y de forma indirecta, aumentando el volumen de entrenamiento. La suplementación con creatina no afectó ni al volumen de oxígeno máximo en sangre, ni a la velocidad crítica, ni al tiempo hasta la estinuación. Ahora bien, ¿puedo consumir la suficiente creatina a través de la comida? La respuesta es no, ya que la cantidad de carne que deberías consumir es elevadísima. Vale, ya sabemos los beneficios que tiene consumir creatina. Pero, ¿cuánta creatina tengo que tomar? Una dosis normal sería unos 0,1 gramos por kilogramo de peso corporal, que puede ser repartido durante el día, tomar pre-entreno o post-entreno. En la mayoría de los estudios se utiliza una media de 5 gramos al día para suplementación con creatina, y damos unos resultados. Se puede tomar creatina hasta un máximo de 30 gramos por día. También se puede realizar una fase de carga durante 5 días, tomando 20 gramos al día, y después tomar 5 gramos al día. En mi opinión, no hay diferencia entre tomarla antes o después de un entrenamiento. Bueno, pues hasta aquí todo lo que quería contar sobre la creatina. Tenéis algo más en mi página web. Sobre todo, sobre los efectos secundarios del consumo de creatina, y qué efectos puede producir al consumirlo con otros alimentos. Además de que toda la información está un poquito más ampliada, y podéis ver todos los estudios en los que me he basado para hacer el vídeo. Un saludo, espero que os sirva, y de qué pregunta, dejadlo en los comentarios.